Lo que se está realizando durante viernes, sábado y domingo es el encuentro provincial de la Brigada Canina de la provincia de Santa Fe donde se agrupan todos los binomios de los cuarteles que tienen perros de búsqueda y rescate ya sea en las tres especialidades de búsqueda de personas vivas, búsquedas de cadáver y de rastro específico, que también es de personas vivas. Esas son las tres especialidades donde nosotros tenemos los canes que se están instruyendo, ya hay perros que están en nivel operativo y canes que están en periodo de formación. Nosotros cada dos meses nos juntamos a nivel provincial en distintos cuarteles de la provincia y después en el resto de los meses que no nos juntamos, bueno, cada regional se junta también para seguir entrenando porque sabemos que el entrenamiento de un perro necesita mucha actividad para ir llevándolo mes a mes e ir enseñándole cosas nuevas para poder llegar al objetivo final que es el de encontrar una persona extraviada, perdida o que se encuentra sepultada bajo los escombros por un derrumbe, ya sea viva o si hay que rescatar un cuerpo sin vida. Entonces hacemos distintos entrenamientos en distintos escenarios, tratamos de armar los escenarios de la manera más real posible, que se simule una situación real, entonces escondemos a personas que les llamamos figurantes, que son los mismos brigadistas que forman parte de esta actividad, y ahí usamos todas las herramientas y ahí empezamos a entrenar al perro, vamos corrigiéndolo al perro en los errores que vaya cometiendo para ir mejorándolo día a día para llegar al objetivo final que cuando encuentra la persona o encuentra el olor que sale de abajo o después de los escombros de esa persona con vida, la pueda marcar en forma correcta. Entonces esto lleva a todo un proceso de entrenamiento que un perro para que esté a nivel operativo tarda entre un año y medio a dos años para que esté formado correctamente y el perro ya puede estar operativo para trabajar en emergencias reales. Bueno, está en compañía de uno de los entrenadores, lo puede prensar. Sí, nos acompaña él, el instructor de la Brigada Provincial, es el comisario Marcelo Cialle de la Policía de Santiago del Estero, él es el que nos está entrenando ya, este es el segundo encuentro que él participa y así va a participar durante el último encuentro que es el mes que viene y después el año que viene va a seguir capacitándonos a nosotros durante todo el año para poder llevar a los perros que ya están en proceso de formación, llevarlo a nivel operativo y los que estamos ya a nivel operativo, bueno, seguir manteniendo ese nivel de trabajo y perfeccionándolo cada día más. Entrenador, bueno, ¿cómo evalúa a nivel provincia lo que tenemos en Santa Fe en relación a este tema en particular? Bueno, yo debo agradecer a Bomberos Voluntarios de Santa Fe por la confianza depositada para llevar adelante el proceso de formación desde el nivel inicial hasta el nivel operativo. Hoy contamos con un número arriba de los 25 binomios en toda la provincia de Santa Fe y el proceso de formación, hoy tenemos un nivel operativo alto y a lo que se apunta es a perfeccionar las técnicas de instrucción. Mi función hoy es tratar de brindarle técnicas para tener perros más pulidos a la hora de trabajar. Entonces creo que desde el mes de septiembre que he estado en el primer curso de formación y hoy que los vuelvo a ver, hay avances importantes y hoy aspiramos en el proceso de formación un poco más alto, ¿no? Seguramente parte un poco también del dueño de cada perro, ¿no? Que este proceso, bueno, siga y llegue el perro, bueno, a una etapa final. El vínculo para obtener cualquier tipo de operatividad, el vínculo entre el ejemplar y su propietario debe ser indisoluble, es un vínculo muy fuerte en lo afectivo y es por el vínculo que hay que el perro termina resolviendo las situaciones para las que ha sido entrenado. ¿Qué tienen que ver las razas de los perros en la elección? Mucho, mucho. Ellos han, en este proceso de instrucción, creo que entienden de fondo hoy porque sí debemos prestar mucha atención a la línea de sangre, a la raza que vamos a elegir, a los tips que les voy poniendo para que el futuro del perro lleguemos en mucho menos tiempo porque un perro que tiene una buena línea de sangre tiene una predisposición a trabajar y eso lo hace más dinámico al proceso de formación. ¿Cuánto tiempo se estima aproximadamente? Cuando hablamos en tiempo, nosotros hablamos en cuanto a la madurez del ejemplar. Durante los 45 primeros días, hasta los dos años y medio, está en proceso de instrucción. Eventualmente puede salir a operar, puede aprobar un reglamento de examen, pero sabemos que la efectividad real por experiencia, recién a partir de los dos años y medio, tres años, tenemos un perro operativo, o sea, de ahí mantenerlo en ese nivel es lo más importante.